¡Hola mis queridos amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. En el video de hoy aprenderemos a hacer una mano robótica con distintos movimientos. Les invito a ver este tutorial y bienvenidos a... Estos son los materiales que vamos a utilizar. ¡Empecemos! En un retazo de cartón dibujamos nuestra mano con las respectivas divisiones de cada dedo. Dibujamos una línea aquí. Y luego cortamos la figura. Con la ayuda de una regla doblamos cada línea señalada. Hacemos unos puntos a cada lado de las líneas y uno más a 1.5 centímetros al final. Repetimos el procedimiento en todos los dedos. Ahora con la ayuda de un desarmador perforamos todos los puntos. En los huecos de cada parte superior de los dedos hacemos dos cortes a cada lado de esta manera. A continuación cortamos una liga o banda elástica y hacemos un nudo dejando un círculo de este tamaño. Pasamos la liga por cada uno de los huecos. Podemos usar un clavo para agrandarlos y que la liga pase fácilmente. Ahora colocamos la liga asegurándola a los cortes que hicimos. He movido el nudo hacia el otro lado. Cortamos del sobrante. Estiramos la liga y doblamos del dedo hasta que tenga este movimiento. La aseguramos utilizando cinta masking. Cortamos el sobrante de liga y repetimos el proceso en todos los dedos. Ahora colocamos masking en esta parte para mantener todo en su sitio. A partir de esta división medimos dos centímetros a cada lado y trazamos dos líneas. A continuación señalamos a la mitad cada línea. Y dividimos nuevamente a la mitad a partir de estos puntos de referencia. Hacemos los huecos y ahora cortamos una liga repitiendo el círculo y nudo que hicimos para los dedos. Pasamos la liga desde el lado de la mano que está sin masking. Atravesamos un lápiz por aquí para que la liga no se salga. Vamos pasando la banda elástica por cada hueco tal como se ve en el video. Quitamos el lápiz y unimos las partes haciendo varios nudos para que quede bien. En esta parte de aquí colocaremos dos semicírculos los cuales vamos a asegurarlos con cinta masking. Debemos tener cuidado de no pegar la banda elástica para que pueda funcionar correctamente. ¡Listo! Funciona bien. A continuación cortamos un sorbete o popote en pedacitos pequeños los cuales colocaremos en cada parte de las falanges utilizando silicona caliente. Debemos asegurar adicionalmente cada sorbete con cinta masking. Trazamos unas líneas de referencia y pegamos estos sorbetes más largos así. Colocamos cinta masking para asegurar las partes. Con el clavo hacemos un hueco en la punta de cada uno de los dedos. Cortamos cinco cordones de un metro cada uno. Tomamos uno y lo pasamos a través de los sorbetes. Lo pasamos por el hueco y hacemos varios nudos. Colocamos masking para más seguridad. Lo hacemos en todos los dedos y probamos que funcione bien. Ahora colocamos silicona caliente en los filos de cada sorbete y cinta masking para que queden completamente fijas las partes. En una botella pet pequeña señalamos un punto al medio y cinco puntos aquí. Con un clavo caliente hacemos los huecos en la botella. Quitamos la etiqueta. Si quieres saber cómo dejarla completamente limpia, te dejaré el link en la descripción. Ahora colocamos un tornillo al medio dentro de la botella. Tenemos que pasar los cordones de cada dedo a su respectiva posición. De esta manera se nos hará mucho más fácil pasarlos por los huecos. Escribimos el nombre de cada dedo. Nos debe quedar así. Dibujamos dos puntos en esta parte y hacemos los huecos. A continuación aseguramos la mano a la botella con cinta masking dando varias vueltas alrededor de manera que queden bien unidas las partes. Ahora cortamos esta sección de un armador que más o menos tiene 23 centímetros de largo. Doblamos una de las puntas. Hacemos un doblez a los 5 centímetros. Hacemos otro doblez a los 2 centímetros. Hacemos un doblez a los 2 centímetros. Giramos la punta. Ahora curvamos el alambre de esta forma. Nos debe quedar la pieza así. La idea es que suba y baje la mano. Pero antes vamos a hacer el soporte de la pieza con este alambre. Lo hacemos tal cual se muestra en el video. Listo, ahora sí colocamos la pieza. Pasamos el alambre por el hueco superior y con la pinza doblamos hacia el hueco inferior. Que quede bien para que no se salga el alambre. Así es como debe funcionar. Cortamos otro cordón de un metro para el movimiento de la mano. Lo amarramos a esta punta del alambre y la aseguramos con masking. Probamos y verificamos que todo esté bien. Ahora en un retazo de tabla triplex dibujamos un poco más de la mitad del contorno de la botella. Hacemos esta figura. Con el taladro vamos haciendo huecos hasta que nos quede un canal y lo lijamos. En la base de la tabla pegamos tapas de gaseosa con silicona caliente y nos quedará así. Con un clavo o lápiz marcamos un punto a más o menos un centímetro del borde de la botella. Hacemos un canal más corto y aquí colocamos un tornillo de cabeza grande. Usamos una arandela y ajustamos la tuerca. Colocamos los cordones alrededor para que no estorben al momento de ajustar la botella a la tabla. Ahora sí desenrollamos los cordones y lo pasamos a través del canal. A continuación utilizaremos sorbetes grandes. El azul es para el cordón de mando de la mano. Los de color verde son para los dedos. Una vez que hemos pasado todos los cordones, aseguramos con masking todos los sorbetes. Los pegamos a la tabla con silicona caliente. Aplicamos silicona también a los lados para que quede totalmente fijo. A un lado de los cordones, sobre la tabla, colocamos un tornillo. Esto nos servirá para mantener la mano levantada. Vamos a necesitar dos guantes de látex. Uno para la mano y otro para el mando de control. Doblamos este último para que quede del mismo lado. Lo que haremos ahora es colocar cada cordón al dedo correspondiente. Hacemos varios nudos y aseguramos con cinta masking. Llegó el turno de la mano. Debemos meter cada dedo estirándolos de esta manera para que entren en el guante. Este proceso toma su tiempo. Como método de ayuda, utilizaremos pinzas para ropa. Al quitarlas, vamos estirando el guante así. Para que quede mejor, vamos a colocar una esponja delgada en la palma de la mano y una más gruesa sobre la mano. Listo amigos, hemos terminado nuestra mano robótica casera. Pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Yo he hecho una mano natural. También hice una mano robótica. Si te gustó el video, dale like. Compártelo con todos y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.